Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video chicos, esta vez les voy a traer una experiencia que he tenido últimamente con Terraria y es algo que les quería platicar, un día de Terraria o como le pueden llamar Minecraft 3D pero bueno, vamos a jugar, es un personaje que ya tengo bastante avanzado a decir verdad pero les quiero compartir un poco de mi experiencia en este grandioso juego chicos que creo que le entré, tal vez muy temprano o muy tarde, no muy tarde yo creo ya que va a recibir super última actualización, va a ser bastante grande, ya estoy super informado pero bueno chicos, yo les quiero hablar de esta experiencia chicos y que la gente debería empezar a jugar Terraria en esos momentos ya que es demasiado intuitivo y demasiado difícil como no tienen ni idea chicos para llegar a este punto de la partida yo llevo como tal vez 20 horas, un poquito más de 20 horas de juego con unos amigos lo he empezado porque pues solo está muy cañón y la verdad es que nada que ver con Minecraft, nada, nada, absolutamente nada que ver con Minecraft chicos es un juego demasiado desafiante, demasiado increíblemente difícil que llega a un punto de que cuando eliminas al muro de carne que es uno de los enemigos que están en el infierno uno de los jefes, se desbloquea el hard mode a lo que conocemos como el verdadero juego chicos que está en el otro mapa, pero esta vez les voy a mostrar lo que he llevado obviamente en mi, esta es mi cuenta principal, o sea, mi mono principal la que está también de imagen de perfil y este es lo que llevo pues mi mono en la mano, o sea, todo esto, armas ladros, flechas infinitas que no hacen nada de daño en el modo hard mode, o sea, apenas se les hace conseguir a los enemigos que están ahí me ha costado bastante lo que es la obtención de recursos, eliminar jefes, horas y horas de muerte y demás, ¿no? pero bueno, les voy a mostrar el proceso de crear una casita no sé cómo va a ser la casa la verdad, pero bueno, ahí vamos a hacerlo es lo que llevo, ¿no? entonces vamos a explorar aquí un poco el mundo para que se animen a jugarlo chicos algo así que les tengo que decir también que cuando vences a ese jefe te muestran te dan más en el inventario, ¿no? puedes poner más cosas aquí en tu equipamiento ese es mi skin por fuera y este es mi skin bueno, lo que llevo que me da stats aquí como ven, tengo 36 de defensa que no es nada nada, 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 nada y las armas que tengo son basura este juego te hace sentir basura en muchos momentos pero bueno chicos ahorita, bueno, cuando caiga la noche con las primeras que juegan chicos está muy hardcore y aparte que está en modo experto está muy hardcore la verdad pero bueno chicos, el juego tiene mucha versatilidad puede ser super saltos puedes hacer escalada puedes hacer la de Mega Man aquí la de derrapar en las paredes puede ser muchas cosas en este juego y creanme y todavía falta por descubrir más hay pociones a lo bruto hay muchos efectos muy, muy, muy pasados de lanza y bastantes biomas como es la idea y muchos enemigos y esos enemigos chicos aunque no lo crean hay enemigos más enemigos cuando desbloquean es el modo difícil o hard cuando ves el muro de carne esos enemigos son hombres lobo unicornios fantasmas no, está horrible chicos después de cuando entramos al horno tenemos que conseguir bueno, se desbloquea más material para conseguir mejores armaduras pero es que es una cosa increíblemente difícil entonces yo me pregunto chicos por qué yo siento que Minecraft totalmente está sobrevalorado a decir verdad en cuanto a la terraria es que terraria es un es una infinidad de cosas que puedo hacer por ejemplo aquí les mostraré en mi mesa de trabajo que está aquí lo que yo puedo crear ya en estos momentos que este material no es nada pero bueno puedo hacer la pared de piedra vamos a colocarla a ver vamos a ponerla aquí y el mono la pone automático ¿no? bueno es una de las funcionalidades lo bueno si no imagínate ponerla uno por uno y te quieres te quieres quedar dormido chicos pero poco a poco tu casa la vas a ordenar ordenando y adornando vamos a hacer más pared de piedra vamos a ocupar bastante y vamos a adornar un poquito la casa y ahorita les voy a enseñar las biomas pero bueno vamos a adornar y voy a ocupar más vamos a ponernos aquí aquí está aunque se ve un poco apagado ¿no? con este tipo de decoración pero bueno ¿por qué adornos chicos? porque pues hay tiempo ¿no? tiempo y tiempo a ver vamos a sacar esto bueno pueden abrir esta mejor más rápido dan click aquí y crean esto y vamos a poner unas antorchitas aquí para que no se vea tan oscuro yo pongo candelabros y demás pero eso es así para que no se vea tan oscuro el lugar que no se vea tan tétrico tampoco y vamos a poner esto aquí o sea la imaginación está al límite ¿no? uy luna sangre y los eventos que hay chicos son muchísimos como no tienen ni idea ahorita vamos a ahorita van a ver este es el evento de luna sangre se supone que hay enemigos difíciles de derrotar como los ojos los ojos te tiran lentes y los lentes te permiten invocar el primer boss con suerte invocamos el primero me ocupo como 10 lentes creo si no mal recuerdo hace mucho que lo impede y pues hay enemigos más difíciles hay zombies más difíciles los eliminamos fácilmente tenemos flechas infinitas de iconic pecs simplemente lo recogemos y matamos a estos de aquí son muchos no son nada órale órale más vámonos háganse para atrás ahí vamos ¿quién? aléjense de mi propiedad malditos y así se mete ¿no? mira toda la variedad de enemigos son muchísimos enemigos y estos no son nada porque luego hay más ahí me dejan los lentes ¿me dejaron lentes? no los ojos son los que me dejan los lentes estos ojos no son los otros soplitos mira que tétrico se mira chicos no sé si esto es un juego de niños ¿creen que esto es un juego de niños? y eso no es nada la verdad a ver vamos a poner esto aquí nada más me cuelgo aquí pip pip oh ahí está colocados ¿por qué me está a la puerta ¿no te vas a morir? ¿por qué me está a la puerta? bueno mi NPC es un inútil bueno si está en NPC chicos uy ¿por qué abres la puerta? uy ¿por qué abres la puerta? hola ¿te vas a morir? métete a la casa métete a la casa a ver si me dejan los lentes uy mi NPC es un inútil me voy a tener que encerrar en un cuarto de piedras no quiero que se muera no creo que no me va a hacer caso ¿verdad? el imán se va a terminar muriendo quién sabe por qué tal vez le asusta la noche uy mi pico ah sí lo tengo desequipado no lo está ah no es un taladro uy sí me dio vámonos para allá señora voy a quitar este de aquí oh te pones rudo y mi puerta no órale pase para allá mi puerticita la tumbaron ah no ¿cómo van a tumbar puertas? ahí está a ver cuántos lentes tengo tres no alcanza ok bueno mientras mi NPC no haga nada estúpido entonces todo está bien vamos a colocar aquí las últimas decoraciones no a ver si se gastan demasiado como no tienen ni idea mientras sigue el evento de luna sangre nada ni pedo no van a hacer nada estos zombies vamos a ponerlos aquí wey ¿por qué? ¿por qué abren? ¿pueden abrir la puerta? oh creo que pueden abrir la puerta chicos porque esa puerta no es normal a ver vamos a ver si la pueden abrir no sé si la abrieron los zombies o no sé a ver vamos a ver si la abrieron no te preocupes amigo yo te defiendo no, no hace nada ok entonces continuamos y bueno chicos les decía lo más importante aquí es cavar chicos y cavar y cavar y cavar así que esta es mi casa principal supongo que les mostraré un paseo por el subterráneo y bueno aquí lo podemos hacer bajo tierra y esta cosa escarba muy fácil no como los primeros picos uno era una barbaridad en cualquier idea estaba muy difícil cavar al principio y luego había se quedarse más fácil no y estos minerales no me sirven de nada estos minerales del estadio es basura lo importante ahorita el titán el titán y todo eso está súper increíble esos minerales y aquí vas descubriendo poco a poco como Minecraft vas descubriendo poco a poco cosas y muchos enemigos muchos jefes son alrededor como de 15 jefes bueno jefes principales y hay jefes también espero que no se haya muerto mi compañero así que voy a regresar me da miedo que se muera igual pueden poner aquí cuerdo si quieren para que se les haga más fácil hasta mi cuerdo en algún lugar de aquí lo dejen alguien le habrá puesto va a morir mi compañero déjala mi amigo ok creo que voy a quitar esa puerta porque no me está sirviendo de nada porque por parecer pueden abrir la puerta y no sabía eso ¿eh? algo no vamos a aprender a ver vamos a crear la nueva puerta chicos porque no creo que no era mi compañero ok la canción puerta 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 vamos a quitarla ahora le agresé para allá señora y creamos la nueva puerta ahí se supone que no debe entrar nadie ojalá me hubiera llevado mi pico de fuego pero que ya no con este es un poco impreciso pero bastante potente hasta para allá hombre tú también ojito órale órale ahora sí ya tengo cuerda pero no era suficiente no tengo cuerda o sí no la veo o estoy muy ciego chicos creo que estoy muy ciego ah no aquí está estoy bien ciego es que no se miran chicos ahora vamos a hacer aquí un acuerdo para que sea más fácil bajar y subir para no andar batallando saltando o sea obviamente ya no uno uno ya no batalla a esas alturas pero claro pues sí hay que facilitar las cosas en algunas ocasiones y bueno voy a poner aquí la tablita para que se vea un poco más what the fuck bro esto está como sin nada en mi casa no es que avisaste ahí está a ver ahora sí le vas a caer wey wey se quiere caer wey muévete vente para acá por qué pueden abrir la puerta a ver ahora sí ahí está ahora sí yo la abrí creo que los zombies pueden abrir la puerta y no me vamos a abrir no creo que sea por la puerta ajá a ver cuántos objetos tengo ahí está wey por qué de puta se abre la puerta a ver vamos a quitar wow como si vives vivo bueno y que se muere clásico a ver vamos a poner así la tablilla donde quiera que la puse ahí está y vamos a cerrar aquí y aquí mientras vamos a limpiar aquí vamos a abrir Que difícil Ahí está Ahí está Ahora vamos un poquito de roca Ahí estamos esto Ah que bonito Ahora si Malditos Vamos a poner la cuerda Súbete por la cuerda Maldito Vamos tú pues Pequeño Vamos a quitar este antocho Porque me he estorbado Para seguir subiendo Y subimos Ahí está ¿Será acaso Que el NPC Nunca subirá? Tal vez lo tengo que matar Bueno chicos Vamos a explorar un poco el bioma Les voy a mostrar Es como un bioma Así decir Del bosque Pero Bosque con espinas Es como la corrupción La corrupción es un material Ah Especial en este juego Es donde se albergan Uno de los enemigos Uno de los jefes Vamos a decir Pero bueno Y entramos al bosque otra vez Wow Que diversión Vamos a llegar hasta el final Del mundo Solamente es recorrer De izquierda a derecha Pero pues Con eso no se detiene Con nadie Vamos a explorar este mundo Y vamos a ver Que encontramos No No Ahí está No creo que me hice un poquito Más experto en esto De las plataformas Del Terraria En los saltos Y demás Pero No se crean chicos Está Está muy complicado Cuando empiecen Tú que quieres Hombre No joder Ahí está Ya está Esta cosa chicos Lo voy a facilitar Aquí Tú que quieres Ahí está Y vamos a poner Esto aquí Ahí está Para que sea más fácil Para Para los demás Y para mí Pasar otra vez por aquí No Este gancho Como No tiene ni idea Del parote Que te hace Hay mejores ganchos Más largos Y demás Y hay ganchos Que tiran cuatro Pero pues Al principio Estos ganchos Uff Son Son la hostia Como no tienen ni idea Vamos a hacer aquí Más la cuerda Para poder llegar aquí Como les digo Está un poco complicado Manejarse por aquí Aquí vamos a hacer Una escalerita Luego un pasadito No No es necesario Tanto para mí Pero Sí para la gente Nueva Hacer este tipo De plataformas Yo me he considerado Todavía nuevo O sea Llevo como Como les digo Como veinte horas Jugando esto No me he considerado Experto Mucho menos No No he experto Nada Si no fuera Por mis compas No No tendría Todo esto Que tengo ahorita Así que Nef Quiero un pingüino Hola Creo que el pingüino Se puede tener Como mascota Pero no se como Hay cosas que no se Este es el bioma Del desierto ¿Viste que drástico Fue esto? No puede ser hasta Una armadura De lo que tú quieras Armadura de madera No como minecraft Aunque pues Si te hace paro Por algunas horas Pero después Ya consigues La armadura De plata Pues ya Y después La armadura De platino Luego la armadura De De crimson No me acuerdo Exactamente Ya hace mucho tiempo De eso Pero bueno Luego obtienes Mejores habilidades Y este es el fin Del mundo Chicos Bueno no Bueno no Todavía no es el fin Este es como Una parte del oasis Oh no Recuerde que no tengo Mis aletas Para poder nadar ¿Qué es hombre? Vamos a escalar Ya viene otro sling A morir Ahí está Tengo un espejo Con ese espejo Pueden regresar a la misión A su base Siempre y cuando Hayan tenido Un respawn O una cama La cama es el respawn Hagan de cuenta Como minecraft Tienen varias cosas Muy similares a minecraft Pero Las expande Muchísimo Como no tienen idea Si ven los speedruns De esta cosa Están súper legendarios Entonces no llegaron Ni siquiera al fin Vamos para acá Ya me lo llegamos Y aquí está Uno de los jefes Ese es el esqueletron Bueno está a la derecha Por lo general Siempre está a la derecha En el otro mundo También está a la derecha Y ya Que eso quiere decir Que ya casi llegamos Al final No puedes entrar A esa base Porque Te mata ese señor Por alguna razón Y te quedas Completamente Muy También hay como Una fauna Un bioma De arcoivis Está chilo Está bastante bueno Así que ¿Qué esperas Por jugar Terraria Y serte Un verdadero Experto Porque Porque todavía Que van a agregar La 1.4 Es la colisión Que todos esperamos Que se supone Que va a llegar este mes Pues El modo maestro Eso si es para lunáticos Ahora si Bueno lo que veo En este En esta sit Hay mucho desierto Mucho desierto Y todavía Llegamos al final Ya me lo llevo Vamos a ver Es un mega Arbolote Mega Árbol Ya llegamos Ya casi Llegamos Entonces El oasis Y el fin Del juego Aquí ya es el fin Chicos Aquí ya no hay nada Que hacer Simplemente es cuestión De regresarse Creo que Bueno no Hacer falta Las aletas Pero antes Que ella En el otro Mapa A ver Vamos a regresar Ok Voy a regresar Al punto de inicio Y mi mono Mi NPC Está allá abajo Me van a matar Tarde que temprano Ok chicos Entonces Pueden hacer Miles de cosas O sea No me lo tienen Ni idea Entonces Es un juego Que yo recomiendo Súper ampliamente Un juego Que van a invertirles Horas Si les gusta Minecraft En este Le van a meter Miles de horas Chicos Hay muchas cosas Que hacer Hay muchas cosas Que obtener Y el reto Es increíblemente Difícil La verdad Y yo creo que La verdadera experiencia Chicos No empiecen En el modo normal Ni nada No Empiecen En el modo experto Así A la brava Así que Que esperan Para jugarlo Chicos Hasta navidades Con sus amigos Igual podemos jugar Conmigo Y ustedes Chicos Y vamos a ver Que podemos hacer Entre varios jugadores Así que Mi experiencia De juego En este juego Terraria Es bastante elevada Súper recomendado Y Es lo que tengo que decir Por el momento Así que Cuídense de todo chicos Gracias por ver el video Y díganme Que opinan De Terraria Les gusta Hasta la próxima Y recuerden Jueguen mucho Bye